Tú, tú eres el rival y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún Despacito Tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te amantes si no estás conmigo Despacito Tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Se lo que te diga cosas al oído Despacito